El otorrinolaringólogo infantil es el especialista que se encarga de las enfermedades de la garganta, nariz y oídos y algunas patologías del cuello en los niños. Las patologías más frecuentes en el niño son las itis, las infecciones, amigdalitis, faringitis, otitis. La diferencia con el adulto sobre todo es las amígdalas y las vegetaciones que en el niño suelen ser más grandes. Por supuesto las vegetaciones en el adulto ya se han retraído y no existen. El problema es que suelen construir la trompa de eustáquio que es el conducto que ventila el oído por dentro y eso puede producir desde el acúmulo de moco, las otitis erosas o infecciosas con supuraciones. La unidad de otorrinolaringología de Quirón somos pioneros y ofrecemos un servicio especial por ejemplo en la reducción de las amígdalas. En el tratamiento del ronquido y de la apnea del sueño, la cual es muy importante en el niño porque cuando el niño hace la parada respiratoria mientras ronca se produce una pequeña intoxicación del cerebro con CO2 y nosotros lo que hacemos es en vez de quitar la amígdala entera la reducimos con láser. Es coger con el láser y cortar la amígdala por la mitad para reducir el volumen. Es espectacular porque desde el primer momento que llega ya el niño a la habitación respira muchísimo mejor y en una semana que está cicatrizado es espectacular. Yo siempre digo que de los pacientes más agradecidos que tengo mi consulta son los padres de estos niños. Y en cuanto a las infecciones de repetición en los niños, cuando ya descartamos que sea un problema de vegetaciones, que no deja ventilar bien el oído y diagnosticamos una disfunción de la trompa de eustáquio que no funciona bien, por tanto no ventila el oído medio y es una fuente clara de infecciones, lo que hacemos es una técnica que no la ha desarrollado nadie todavía en España, que es la dilatación de la trompa de eustáquio mediante balón en quirófano. Es una pequeña anestesia general, se canaliza la nariz, a través de ella canalizo la trompa de eustáquio y meto un baloncito que lo tengo unos dos minutos y lo saco, dilatamos la trompa de eustáquio para que funcione bien. La verdad es que la estadística en niños no es tan grande como un adulto, pero a mí me sorprende lo bien que van. Al especialista hay que acudir cuando el niño no oye o intuyes que no oye, cuando el niño ronca y hace las apneas, que es muy importante, ahí hacemos una resección parcial de la amígdala con el láser, cuando el niño tiene infecciones de repetición en los oídos, si supura. Yo con el niño lo que recomiendo, lo primero es mucha paciencia y no intentar que el niño se comporte como un adulto porque es un niño y el niño tiene que estar suelto, tiene que moverse. Pero el niño hay que explicarle lo que tiene, porque el niño tiene que saber a lo que se enfrenta y muchas veces te sorprenden y los niños se portan mucho mejor cuando les explicas. Cuando les voy a hacer la fibroscopia les explico que les voy a meter una cosita por la nariz, les enseño la pantalla donde se van a ver ellos mismos para entretenerlos y yo creo que al niño hay que explicarle a su manera, con empatía y con gracia, lo que le vas a hacer y los niños te sorprenden. La pregunta más frecuente es si el niño oye bien. Hacemos el screening del neonatal, el recién nacido y de ahí ya hasta la edad adulta tenemos las diferentes etapas del niño y comprobamos si oye o no oye bien. Luego está el problema de la respiración, si el niño respira por la nariz, si el niño tiene una respiración bucal en la cual entra el ronquido y la apnea. Y luego tenemos las infecciones de repetición. Los padres te preguntan mucho si esas amígdalas son de quitar o no son de quitar, si esas infecciones del oído son normales, que por qué supura tanto. En el niño son muy recurrentes, sobre todo en los niños que tienen las vegetaciones o adenoides grandes y las amigas grandes es muy frecuente la supuración. Además, en esta unidad de pediatría lo que tenemos es una coordinación directa entre el servicio de otorrino y el servicio de pediatría. Tenemos historias conjuntas y además cuando el pediatra cree que el especialista lo tiene que ver, intentamos verlo lo antes posible intentamos que jamás pase de una semana.